Sí, realmente se sorprende de que sea una técnica, en teoría, que se la expliquemos, les parece un poco milagroso. Digamos que dormir con unas lentillas, levantarse, no necesiten poner ningún tipo de corrección, ni sus lentes de contacto por el día, ni sus gafas. Nosotros le invitamos a que lo prueben, pero hay una base científica detrás que nos ayuda a ser más contundentes en nuestras explicaciones. Pero es realmente cuando lo prueban y cuando se dan cuenta de los beneficios de esta técnica. Al día siguiente es cuando realmente vienen convencidos y vienen muy ilusionados a la clínica. Totalmente, Ángel. Por favor, ¿nos puede explicar respecto al tema del ojo para que conozcamos un poco más a través de la explicación el tema? Bien, bueno, hablábamos de la orto-K o la corrección de la miopía en niños. La principal justificación de hacer esta técnica en niños es por el control de la miopía. He traído aquí un modelo de ojo en donde tenemos la córnea, el cristalino, la retina. Esto sería lo que es el nervio óptico. Bien, cuando nosotros vemos un objeto, la imagen que se proyecta de ese objeto, después de atravesar los diferentes medios como es la córnea, el cristalino, sufrir esa desviación se va a focalizar en la retina central, en un punto de la retina central que llamamos la fobia. Esa es la retina central que utilizamos fundamentalmente en la visión central para leer, para ver. Pero la retina en el ojo miope no es plana. En un gemétrope hay unas pequeñas diferencias de la retina periférica. Entonces, una de las últimas teorías que se está en estudio sobre la progresión de la miopía se basa en el hecho de que cuando una imagen se enfoca justo en el centro de la retina, en el plano de la retina, en la retina periférica, como está incurvada, hay un desenfoque. Los estudios que se han hecho hasta ahora en animales demuestran que ese desenfoque de la retina periférica es lo que provoca el crecimiento longitudinal del ojo. Por lo tanto, el crecimiento de la miopía. Los estudios clínicos que se están realizando hoy en día están enfocados a medir este crecimiento longitudinal axial que es siempre mayor en los miopes. Bien, el éxito de esta técnica se basa en el hecho de que al adaptar sobre la córnea vamos a aplanar la curvatura central y vamos a incurvar la media periferia. De forma que la imagen, cuando se va a focalizar en retina, se va a focalizar nítidamente en toda la retina, tanto central como retina periférica. Por lo tanto, va a disminuir el crecimiento longitudinal axial del ojo, el crecimiento en profundidad y, por lo tanto, la progresión de la miopía. Hoy en día, los estudios que se están realizando con Orto-K en niños demuestran que esta técnica progresa mucho menos la miopía que con cualquier otro tipo de técnica. Hablamos de otro tipo de lentes de contacto y gafas. Pues vamos, considero que cualquier persona que tenga necesidad de operarse de miopía, la consulta sería siempre para dar ese paso, para buscar una mejor calidad de visión, ¿no Ángel? Desde luego, desde luego. Bueno, generalmente lo enfocamos hasta ahora, no suele dar esa solución de salud, esa solución estética, como es el querer prescindir de utilizar gafo, lente de contacto durante el día, sino también esa, digamos, solución médica, que va a ser el que a las madres les des la tranquilidad de que su hijo va a intentar que no desarrolle una miopía. No es que lo vayamos a intentar, sino que los estudios están demostrando que con esta técnica la progresión de la miopía es mucho mayor. Es muy importante el tener técnicas que nos permitan detener la progresión de la miopía por todas las patologías asociadas que conlleva. Ángel, una pregunta que se me acaba ahora de ocurrir. Sabemos que ciertas profesiones de élite, podemos referir a los pilotos, incluso en marina también, estaba uno de los valores, estaba también la visión. Estas personas que tienen corregido con el ORTOCA, ¿podrían ser acceso a acceder a concursar para trabajar en cualquier de estas profesiones que tanto miraban el tema de visión? Sí, de hecho, en nuestra clínica tenemos a pacientes que le piden unos criterios de visión, como dices tú, para accesos a cuerpos de seguridad, en donde tienen que cumplir unos requisitos de visión. Bueno, esta es una técnica que nos permite, sin, como decía, al no ser una técnica invasiva, no es una técnica quirúrgica, el corregirle su miopía y el poder cumplir estos criterios de selección que les piden. Pues vaya, ¿cuánta gente se ha defraudado por el tema de la visión, no ser valorado negativamente y no poder acceder a una profesión? Pues sí, uno de los últimos casos que tengo es, permítame que te lo diga, es una persona que es un piloto militar y está haciendo esta técnica. Tiene una graduación mínima, no es una técnica que hagamos en miopías muy bajas y astigmatismos muy bajos, pero cumplía los criterios de selección, pero él necesitaba una mayor visión. Le hemos realizado esta técnica y está encantado. Chapo, chapo, chapo. ¿Por qué es tan importante, Ángel, detener el progreso de la miopía? ¿Qué nos puede conllevar una miopía que está avanzando cotidianamente? ¿Cómo puede dañar el ojo? Bueno, sabemos actualmente por los estudios que se están haciendo que anualmente la progresión de la miopía por edades, fundamentalmente la miopía progresa entre los 6 y los 15 años. Normalmente progresa anualmente entre media diotría y 0,75 diotrías al año. El disponer de una técnica que nos permita controlar la miopía y no desarrollar miopías magnas elevadas, miopías superiores a 6 diotrías, nos va a dar una gran seguridad no solo en evitar todas las patologías asociadas a las miopías magnas, como pueden ser afectaciones a nivel de retina, fundamentalmente desprendimientos de retina. Sabemos que el ojo miope, como explicaba en el modelo de ojo, es un ojo que en profundidad es mucho mayor, su córnea está mucho más delgada, hay muchos más riesgos a desprendimientos de retina. Hay patologías asociadas también como pueden ser las degeneraciones maculares, también están asociadas a la edad, patologías como el glaucoma, afetaciones de la papila, del nervio óptico. Entonces, hoy en día se están poniendo especial interés a nivel científico en buscar técnicas y mecanismos que nos ayuden a controlar la progresión de esta miopía. Ten en cuenta que controlar una miopía alta no solo significa salud visual, sino al final también significa ahorrar económicamente al sistema de salud. Y Ángel, estamos llegando prácticamente al tema final. Me quedan unas cuantas preguntas más que las vamos a dejar para otro programa, porque quiero también hacer un peinado, digamos, de ello. Y no me gustaría empezar y dejarlo a medio cuerpo. No sé, si quieres dejar algún mensaje respecto a esta técnica, pues que sea, le hemos hecho muy coherente, pero que digas tú, bueno, pues quiero insistir en el tema este que es Menester para ello. Bien, pues, por decir unas ideas claras y un resumen de esta técnica, diría que fundamentalmente en los últimos seis años, la ortoqueratología, la corrección de la miopía, tiene un especial y un renovado interés científico y a nivel profesional, desde mi punto de vista, por dos motivos. Primero, por dar una solución que no sea quirúrgica a toda esta población, fundamentalmente miope, que necesita o quiere prescindir del uso de cualquier corrección durante el día, sin necesidad de pérdida de calidad visual en su vida, en su actividad profesional. Y en segundo punto de vista, por el disponer y desarrollar técnicas que nos permitan el control y la progresión de la miopía. Hoy en día es una técnica, como decía, muy segura, muy predecible, muy fiable, pero, insistimos, esta técnica para poder realizarla es muy importante, la formación, el conocimiento de esta técnica, saber manejar posibles complicaciones, el tener la experiencia suficiente y tener una tecnología avanzada y adecuada. Bueno, desde aquí, lo que es Ferrol Terra, conoce el día a día prácticamente muchas personas de la clínica del Instituto Galego de Cirugía Ocular de la Calle de Terra, su directora Ana González, y si algo tenemos que valorar de la doctora Ana González, es ese progreso que está dando siempre en su Instituto de Cirugía Ocular, donde siempre está, digamos, en los momentos más álgidos con relación a progresos, con relación a estudios, es una persona que se mantiene siempre al día a día, una persona que está viajando muy a menudo, haciéndolo congresos, asistiendo a todo lo que son grandes técnicas para dar una mejor calidad de vida y a todos sus pacientes. Nos congratula que en nuestra ciudad de Ferrol cocemos con una profesional de esta índole. Ángel, me encanta muchísimo haberla tenido esta noche con nosotros. Desde luego, enhorabuena por ejercer en el grupo de la doctora Ana González y sobre todo por enseñarnos este Orto K, que para muchas personas, en la cual me incluyo, para mí era un mundo totalmente nuevo con unas grandes esperanzas. Pues nada, gracias a ti por habernos invitado. Como bien decías, el trabajar con una persona como Ana te motiva y te obliga a estar al día a día en esta profesión tan bonita como es. Y gracias a programas como estos que podemos divulgar, pues, todos aquellos avances que hoy en día puede disfrutar todo el mundo. Y gracias a vosotros por darme la oportunidad de tenerlos también agradeciendo el programa. Ángel, gracias. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes les voy a decir también gracias por estar ahí después de 19 años y con el tesón de ganar calidad de vida con todos estos profesionales que tienen la delicadeza de hacer una compañía a través de Salud y Vida y poderles llevar esa satisfacción de salud. En este caso, la salud para los ojos. Ya saben, este programa se repite el domingo a partir de las seis y media y el próximo martes, Dios me diante, cuento con todos ustedes. Al mismo tiempo, también quiero decirles que este viernes, el día 26, concretamente, a las 19.30, siete y media de la tarde, presento en la sala Salgadelos de Ferrol un poemario, Paseo mis pies desnudos. Me gustaría que todos ustedes, si quieren acompañarme ese día, que estén conmigo y, bueno, participaremos también una tarde bella y, sobre todo, haciéndoles llegar un poco de mis sentimientos a través de mi poesía. Ya saben que cuento con todos ustedes y mi satisfacción, aparte de saberlos ahí en sus casas, también será tenerlos esa tarde conmigo. Nada más. Buenas noches y hasta el próximo martes y el viernes espero tenerlos también conmigo en la sala Salgadelos. Buenas noches. Buenas noches.